Los americanos sufrieron en el primer tiempo, pero salieron felices por la actitud y fútbol que mostró su equipo en la etapa complementaria. Los golazos del América. Primer tiempo malo, segundo partido muy bueno, lo remontamos y ya vamos ganando 4-2. Nos puso a subir un rato, pero feliz, feliz porque ganó la mechita, gracias a Dios. Los segundos tiempos del América son los mejores hasta el momento y mejorar esos primeros tiempos, no dejar que el equipo nos venga encima. Creo que ese es el mejor segundo tiempo que hemos visto en cinco años, ese y el que juega con el Cali, la verdad que extraordinaria el partido. Muy bien, gracias a Dios, ganamos un partido difícil, pero no más Brian Angulo. La verdad ese señor no quiere jugar desde después de que pasó lo de México.